Yo soy Hugo Guardaviento, me defino básicamente como un compositor de música, soy ingresado a la Facultad de Humanidades como licenciado en Letras. Formar parte del equipo de Abre Caminos es una buena experiencia, que la tomo fundamentalmente como para transmitir todo aquello que fui incorporando a través de mi vida artística.